Hola y bienvenidos una vez más aquí, ay un conejito, quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos viendo el culo de un conejo, no, y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server, estamos en el apartado 137 y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Staff List, un excelente plus, un plugin gratuito que lo van a poder encontrar en Spigot aquí en la descripción, el enlace funciona para Spigot 1.8.x y también con Java 8 está testeado, de acuerdo, es muy simple de utilizar y como lo utilizamos MaxMarce28, nos ponemos así, es muy fácil de utilizar, miren ese Goku que está allá súper poderoso, tirando una jamejameja, vamos a poner el comando barra Staff y con esto vamos a poder observar que tenemos un menú donde a todos los usuarios que entran al servidor van a poder tener contacto y ver cuáles son los Staff de tu servidor, qué rango ocupan, cuándo fue la última vez que se conectaron, cuándo fue la última vez que iniciaron sesión y si están o no online, en mi caso yo aparezco online en verde, de acuerdo y como agregamos a MaxMarce28 los Staff es muy simple, con el comando barra Staff con doble F espacio Add, ponemos el nombre de un personaje, por ejemplo, DJ King Craftero, seguido del rango que ocupa, supongamos que sea Admin, le vamos a dar a Enter y me va a decir que DJ King Craftero ha sido agregado con el rango de Admin, ahora para corroborar simplemente ponemos barra Staff, ya saben con Custom Join Item, con Chest Command pueden agregar un botón o un ítem como estos dos, cuando los usuarios hagan clic derecho se le va a abrir el menú de Staff, de acuerdo, es muy simple de utilizar, como verán, aquí me dice DJ King Craftero, está offline claramente, pero ya pone su carita y me dice que el rango es Admin y que todavía no tiene datos de sus conexiones, de acuerdo, y de esta forma vamos a poder poner a todos los Staff dentro de nuestro servidor y en el caso de que se vaya algún Staff, ¿cómo lo removemos? Muy simple, barra Staff, espacio Remove, espacio el nombre del Staff, DJ King Craftero, le damos a Enter y nos va a decir el interfaz que ha sido removido, lo corroboramos con el comando barra Staff nuevamente y solo quedaría yo, de acuerdo, así de simple, ídolos, una pasada, excelente plugin, completamente gratuito y sin lugar a duda le va a dar un toque único a su servidor y lo hará destacar de entre los demás, de acuerdo, y bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal es la siguiente, lunes, miércoles y viernes subimos, enchúlame el server, enchúlame la network, plugin packs, mapas únicos creados por mí o por Team Wildcraft HD, también los espero por mi canal secundario que en el auto ustedes darán el enlace para suscribirse, subimos videos de terror, videos de trolleos, videos de 2.0, de todo un poco para que me conozcan un poco mejor, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y aquí con este Goku hermoso nos despedimos, todas las cosas que hay aquí que ustedes ven dentro del lobby de enchúlame el server les he enseñado, así que no se pierdan ninguno de los apartados y será hasta la próxima, adiósito, chau chau, adiós suscríbete 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 comentar y dale a like suscríbete 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 comentar y dale a like